Reporte 10 Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10 Conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez Periodistas con cuatro décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10 ¡Comenzamos! Bienvenidos a una nueva emisión de Reporte 10. En esta ocasión tenemos la fortuna de contar en esta mesa para su conducción con doña Lilia Arellano. Lilia, muy buenas tardes, noches. Bueno, me invitaste. El conductor de este programa serás tú. Agradezco tu convicción. Alberto Pérez Blas. Muchas gracias, Lilia. Pues hoy tenemos un invitado estrella. Quiero comentar que independientemente de cualquier otra cosa, lo presento con mucho gusto, no solamente por sus medallas académicas, sus méritos como infectólogo, sino como un gran ser humano. Mi estimado y querido amigo, don Francisco Higuera. ¿Cómo estás? Mi querido Alberto, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, como siempre. Te agradezco tus palabras. Eres muy amable. Quiero decirle a nuestro auditorio, si tú me lo permites, el doctor ha sido médico internista en infectología por 43 años. Ese ha sido director general de insumos para la salud en la Secretaría de Salud, director general del Hospital General de México, director médico del Hospital General Manuel G.A. González, profesor de pregrado y posgrado en la UNAM durante 43 años, miembro titular en diversas asociaciones médicas y nacionales, tanto en México como en Estados Unidos, investigador del Sistema Interinstitucional de Investigadores, autor de diversos libros sobre enfermedades infecciosas y es autor de más de 40 artículos de investigación clínica y farmacológica. Paco, bienvenido a este tu programa. Hombre, qué amable eres Alberto. Muy agradecido además de nombrar mi currículum ahí. Pues es el trabajo de muchos años. Yo lo sé, yo lo sé, tuve el gusto de compartir contigo algunas batallas en el sector salud y precisamente por eso comentaba yo con Lilia Arellano la importancia que tu opinión tendría para este programa, dado que, bueno, hemos estado tratando de dar un seguimiento puntual, pero sobre todo sustentándonos en los criterios médicos y epidemiológicos para tratar de entender esta magnitud que puede tener la pandemia del coronavirus. ¿En México? En México, evidentemente. ¿Tú qué opinas acerca, en una primera introducción, acerca de la magnitud que puede alcanzar este fenómeno en nuestro país, Francisco? Mira, Alberto, yo considero que el problema puede ser verdaderamente importante. Muy por arriba de las cifras que en un momento dado se han manejado. Sin embargo, el hecho es que las medidas sociales que se han tomado, la misma sociedad, el mismo pueblo, como muchos le llaman, ha sido el de restringirse en su casa. Aún hay muchas personas en la calle. Sin embargo, creo que van disminuyendo conforme pasen estos días, donde ya la fase más seria está tomando en consideraciones más. Ya entró, ya no hay tantos medios de distracción, ya no hay cines, ya no hay papis, ya no hay plazas de... ...para asistir a comprar o de distracción. Y esto va a recatar todavía más a las personas. Hay un grupo que es importante considerar, que es el ambulantaje. Y este grupo puede ser el que permita en un momento dado la permanencia en cifras ciertamente elevadas del problema. Pero si la sociedad hace caso, si todos nos recluimos en casa, gusten o no nos gusten, y con todas las bromas y no bromas que ya se han visto en el WhatsApp, pues indiscutiblemente será la mejor medida. Y considerar que también, pues, salir a la vía pública, pues debemos de salir en las mejores condiciones. Y sobre todo protegernos, guardar distancias, cubrirnos la vía respiratoria, regresar a casa, lavarnos las manos, saciarnos la cara, cambiarnos de ropa. Es un verdadero sacrificio, Alberto, pero son las medidas que desafortunadamente tenemos que tomar para salvaguardar la salud. Si no lo hacemos, nos vamos a ir a cifras donde el sector, para fines prácticos, sea incompetente. Doctor, ¿el sistema de salud está preparado para enfrentar la pandemia? Mira, si lo vemos proporcionalmente al número de casos que se dice que vamos a tener, es indiscutiblemente que no. Y no es como hablar mal del sector, a un sector que lo hemos trabajado, tú lo mencionaste ya desde hace mucho tiempo, lo conocemos. Pero, si nosotros no pasamos de un número de casos que nos permita efectivamente contar con los recursos materiales, más que humanos, materiales, gamas, medicamentos y aparatos de asistencia, equipos de asistencia, podremos salvar. Ahora, doctor, le habla Lilia Arellano. Hola, Lilia, ¿cómo está? Mucho gusto. Bien, señor, muchísimo gusto. Déjeme comentarle que son muy caros, muy caras las pruebas, porque los números que nos dan a conocer de manera oficial no nos dejan satisfechos, porque tenemos entendido que, y por lo que nos han dicho en los hospitales generales de diversas entidades del país, se practica una prueba por cada 15, por cada 12 de quienes llegan ahí y han presentado síntomas. Son muy caras estas pruebas, ¿por qué no las podemos hacer en masa? ¿Por qué no se pueden, de alguna manera, pues, aplicar a un mayor número? Mire, efectivamente la prueba es cara, sí, sí es cara, pero a medida de que nosotros la utilicemos, es un elemento que le llamaríamos el costo-beneficio. Entre más, más utilicemos la prueba, mayor detección, más temprano, y posiblemente la toma de medidas en una forma más racional. Si nosotros tomamos pocas pruebas, resulta que dentro de esas 10, 15 que tomemos una, pues estamos dejando 9 o 14 probables portadores del virus. Así es. Probables de virus asintomáticos y eso nos va a costar posteriormente más caro. Eso por un lado. Por otro lado, doctor, ya se presentaron tres fallecimientos de personas que trabajan dentro de los hospitales y que, pues, como habían denunciado, estaban haciendo su labor sin la protección de vida. Y yo siento que, y se lo digo porque quienes nos han dado esta información son médicos, que de repente estallan en llanto porque se sienten presionados, porque dicen que no es posible que llega una persona con los síntomas, le aplican la prueba y literalmente tienen que contar a 14 para que el siguiente 15 le vuelvan a aplicar la prueba. Entonces, ellos están, dicen, están cargando sobre nosotros la decisión de a quiénes sí, a quiénes no. Y si no tenemos los aparatos mecánicos, como son los respiradores estos, que también vamos a decidir quién sí y quién no vive. Mire, usted, yo creo que la decisión de tomar una de cada 10 es consecuencia del pánico social. Y permítame explicarme un poquito más. Yo creo que el problema es que estamos tan angustiados, tan asustados de lo que puede pasar que muchas veces no tomamos en consideración lo siguiente. Hemos estado en contacto con algún paciente, alguna persona posiblemente portadora de la enfermedad, a quién nos deberíamos desviar en dos consideraciones. Sí, y es sí, tengo cuatro días para que se me haga positiva la prueba. Ese es el individuo que deberíamos estar tomándole las pruebas. El otro lado es, no, es un individuo que no tengo contacto con pacientes, que no tengo contacto con personas, que he estado sin laborar o he estado laborando en un medio determinado, guardando ciertas consideraciones como se han hecho de la sana distancia, de lavarme las manos, lavarme la cara, no tocarme la cara, etcétera, etcétera. Todo esto que ya hemos, y se ha repetido en muchísimas ocasiones. Pues ese individuo llegar a un hospital porque se siente, por ejemplo, cansado y llega y pues no es posible. Ahí la discriminación, yo creo que lo que se debe hacer es la discriminación clínico-sintomática. Por eso se ha repetido al cansancio, tiene usted dolor de cabeza. Pero es el dolor de cabeza al chino, es el dolor de cabeza reaccionar, que muchos padecemos por el estrés, la angustia de que los familiares no se vayan a enfermar, de que tengo problemas con el trabajo. No, es un dolor de cabeza generalizado, intenso, expansivo. Es decir, siente usted que la cabeza le estalla de adentro hacia afuera. Es un dolor que le quiera a toda la cabeza, que le inquieta, no le permite estar adentro. Dos. Tengo problemas para dilutir, me arde la garganta, la tengo muy seca, me está molestando ya el poder respirar. Uno, tres, tengo tos seca. Sí, ahora, a muchos tenemos esas tos consecuencias también de las condiciones ambientales. O del tabaquismo. Perdón. O del tabaquismo. O el tabaquismo. Nada más que los que fumábamos y fuman, si nos damos cuenta, tenemos una tos que le llamamos los médicos productiva. Es decir, arrojamos cantidades fuertes de flema. Esa no es la tos. Es una tos de acá, que en un momento dado, usted, me imagino que usted y Alberto, no lo vivieron, no la padecieron fuera la tos. Esa tos seca. Donde tose uno, le duele el pecho, pero no arroja nada. Es una tos verdaderamente que proviene del interior del árbol respiratorio y que es consecuencia del proceso inflamatorio que ya se tiene. Esa tos es de alerta. Pero si tosemos, por ejemplo, y ahora sí echamos gran cantidad de flema, hay que ser cauto, hay que observar esa secreción, hay que ver si no es muy purulenta, si es muy purulenta asistir. Pero estamos teniendo signos completamente diferentes a los que están tradicionalmente marcados. ¿Sí? Y que no, que si fueran, hoy son, pues ahorita llevamos más de medio millón de pacientes, más de medio millón de seres humanos infectados en el mundo, y donde la dos ha sido un elemento predominante con estas características continúa, seca, no productiva, y con la sensación de incapacidad respiratoria. Esos son los dos. Y finalmente, tengo la imposibilidad de respirar. Recuerden ustedes que desde el principio se dijo que el individuo debería de hacer la prueba todas las mañanas a levantarse, hacer una inspiración profunda que durara y contase más de 10 segundos para ver si el individuo tenía tolerancia respiratoria, si había capacidad respiratoria. Si duran entre 10, 15, 20, 25, y hay personas que duran mucho más, pues indiscutiblemente no hay problema. Pero si dura menos, sí, porque eso quiere decir que la elasticidad pulmonar se está afectando consecuencia de la inflamación y presencia del virus. Ahí tenemos elementos. Y entonces, si llegamos, ahora sí, ya volviendo a la pregunta, si llegamos en tropez y llegamos muchos pacientes o muchos individuos, muchos delito agentes o no al sector y nos toman a prueba todos, muchísimos van a salir negativos, muchísimos van a salir en duda como los que tienen ahí ya un dos mil y pico de pacientes y unos cuantos van a salir positivos. Entonces, ¿a quién hay que tomar la prueba? Uno, a nuestro personal de salud que está constantemente en contacto. Dos, a la población que llegue verdaderamente sintomática en periodos tempranos. ¿Por qué en periodos tempranos? Porque cuando usted ya lo ve prácticamente con insuficiencia respiratoria, pues para qué retoma eso. Y ese paciente sabe usted que tiene la infección por COVID-19, tanto clínica como radiológicamente. Y como hay otros parámetros del laboratorio que le van a indicar que tiene un proceso infeccioso de origen viral severo. Sí, sí me explico, perdone. Perfectamente. Incluso mientras usted hablaba, yo respiré así profundo y conté 10 para ver si aguantaba. Y sí, sí, llegué al 14. Francisco, perfecto, perfecto, ¿no? Una pregunta. Hay que seguirle a 15, a 16, haciendo el ejercicio diario. Y es muy conveniente cuando se baña uno con el vaporcito que hace uno, si se baña uno con agüita caliente, el vaporcito, hacer el ejercicio respiratorio. Dos, tres veces, no pasa nada. Primero uno limpia el pulmón, a un vez se pide las secreciones y aumenta la capacidad pulmonar. Eso es muy sano. Francisco, una pregunta. En términos del diseño de la política pública con la cual se está enfrentando la pandemia, yo he señalado, de manera, tratando de ser muy puntual, diversas inconsistencias que veo en la narrativa que el doctor López-Gatell ha venido planteando desde el inicio de la pandemia. He señalado, por ejemplo, y lo hemos compartido en la mesa de análisis que tenemos dentro de la televisora, el hecho de que la campaña original con la cual el gobierno mexicano sale a medio, sale al público, cuando se comprueba el primer caso, dice y señala una serie de aseveraciones sobre el coronavirus que relativizan lo que la pandemia se iba a convertir. Esto puede ser, no sé, una falta de valoración objetiva de las condiciones en que la pandemia se había presentado en el resto del mundo, o la otra, una intención de no generar pánico dentro de la población. Sin embargo, si tú recuerdas cómo sale esta propaganda, se decía que el coronavirus no era riesgoso y que no tendríamos por qué ni suspender actividades ni eliminar prácticas sociales, incluso actividades deportivas. ¿Cómo es entonces que ahora se nos pide el que tomemos una serie de medidas como si de nosotros dependiera el éxito de una política pública que aparentemente no previó la magnitud del problema que iba a enfrentar? ¿Qué opinas de esto, Francisco? Mira, Alberto, te voy a dar mi opinión desde un punto de vista que yo considero estratégico. Nosotros contamos o contábamos con la Dirección de Epidemiología en un búnker que se formó, tú conoces también la historia, desde hace ya muchos años de inteligencia sanitaria, de inteligencia epidemiológica, donde estas personas estaban rastreando la evolución del problema, pues prácticamente desde que los chinos anunciaron que existía. Entonces, una de las funciones prácticamente de este búnker que está dedicado a eso era plantear inmediatamente las posibilidades. hoy el mundo, hoy el mundo como ejemplo vamos a poner el Whatsapp, el mundo se entera de las cosas en menos de dos, desde una hora. A ver, si te enteras de los chismes de quién es acá y cómo te fuiste para allá, etcétera, imagínate la dispersión de la información tan brutal que... Entonces, esto debería de haberse sido... debería de haberse seguido con cautela así efectivamente, viendo qué estaba pasando, pero que en ningún momento íbamos a escapar. Simple y sencillamente por esa interconexión que tenemos e interrelación con... podría haber llegado un chino como podría haber llegado un japonés o un italiano o un español, etcétera. Es un país, es un mundo muy intercomunicado. Entonces, en esas condiciones creo que aquí deberíamos de haber puesto en alerta al país desde prácticamente enero. Me dilaté en febrero primero, pero es alerta. ojo, aquí viene la campaña. ¿Qué es? Si es un coronavirus, ok, eso, y coronavirus hay muchos, Alberto. Hay muchos ahí. Hay coronavirus al tener resfriado común, que es una cosa que necesitamos volver a emprender, a entenderle. No es lo mismo el resfriado común que agarran cada seis meses un catálogo con mucha renombre, etcétera, calentura, a una gripe, que es la influenza, a un H1N1, ¿sí? A un Mars, a un, todas, en muchos de ellos la sintomatología es falsera, pero cada vez es más intensa. En ese sentido, yo creo que se debería de haber visto que si es un coronavirus, que están identificándole un origen completamente diferente a otros coronavirus, ¿sí? Donde aquí existe una transmisión de un animal a un ser humano y como consecuencia viene con condiciones biológicas absolutamente diferentes. Y que de ahí su alta contagiosidad y su predilección por lesionar más severamente a grupos de pacientes que tienen cierta deficiencia en el sistema de defensa. O son pacientes que tienen lesionado el pulmón, o son pacientes diabéticos que no responden bien en la amagocitosis, o son pacientes con azúcar sumamente elevada, o son pacientes con exceso de receptores pulmonares para este tipo de virus por consecuencia que son intratensos, etc. Todo eso se vio y entonces se debería haber dado la importancia necesaria. ¿Crees que los criterios políticos fueron los que se impusieron para que no se le diera el tratamiento que los expertos, que la Escuela Mexicana de Rectología, que realmente es una de las más reconocidas en el mundo, recomendaba? ¿Crees que fueron criterios políticos los que evitaron que se siguiera, digamos, que la ortodoxia para enfrentar esta pandemia, Francisco? Yo creo que sí, fíjate, fueron más bien criterios políticos. Y bueno, yo me estoy echándola con la trébora al cuello, pero sí, yo creo que aquí fueron criterios políticos, no económicos. El país no va bien, no va bien, querámoslo o no. Entonces, bajar toda una economía en base a elementos que todavía no se estaban vislumbrando en el país. Bueno, no se estaban vislumbrando ni siquiera en el país más poderoso de arriba de nosotros. Tampoco adoptaron las medidas y la dispersión del virus fue brutal. Hoy están peor que lo que estuvieron los chinos hace unos meses. Un mes. Así es. Ahora, el Consejo de Salud General, Consejo de Salud de Salud General, pues en el momento de su conformación volvió a reunir a la clase política. No vimos los especialistas en infectología como usted y a los estudiosos de todos estos fenómenos que tienen que ver con la salud y con las pandemias y con las epidemias, etcétera. Y por allá no los vemos. El señor López-Gatell creo que tiene alguna experiencia, pero ni de chiste se acerca al currículum que usted tiene y de otros médicos que sabemos que esta ha sido su especialidad a la que le han dedicado décadas. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo recomendable? ¿Ustedes como infectólogos no pueden hacer nada? ¿No pueden decirle señores, tenemos que estar aquí porque ustedes no lo están manejando bien? Bueno, el Consejo de Salud General es una entidad formada precisamente para hacer toda la asesoría político, social, económica y biológica o médica de cualquier eventualidad de esta naturaleza al gobierno federal. ¿Qué sucede en ese momento que la Secretaría de Salud queda en que debería de quedar en un plano secundario? Es decir, la planeación y la estrategia vendría desde el Consejo y la operatividad sería parte de la Secretaría de Salud. Aquí el problema es que el Consejo de Salud General no sé hasta dónde emitió sugerencias, indicaciones, comentarios, etcétera. va de la operación de la de la de la pandemia de la misma Secretaría y entonces quedó pues prácticamente como una un 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 organismo sin sin oportunidad ¿verdad? Creo que aquí no es que hayan sido los infectólogos porque hay un infectólogo dirigiendo el Consejo de Salud y bueno dudar de Ignacio es también dudar de una personalidad Ignacio es una gente que sabe muchísimo ¿qué sucedió en el Consejo? Francisco pero el problema es que el Consejo fue reunido y se le dio solamente la convocatoria a los secretarios de Estado o sea por ejemplo que yo tenga entendido en la reunión del Consejo que validó la política de la Secretaría de Salud no tuvo la presencia por ejemplo de la Academia Nacional de Medicina por ejemplo no tuvo la presencia de la UNAM a través de la Facultad de Medicina o sea toda esta parte que es la riqueza del Consejo no estuvo convocada o sea se convocaron a los secretarios de Estado que al final son dependientes del presidente como fue la Secretaría de Gobernación Relaciones Exteriores el Ejército Marina y se validó lo que ya había presentado López-Gatell pero no no tengo yo entendido al menos no se ha hecho público que Ignacio haya convocado a una a una real discusión del Consejo en pleno porque incluso no hubo ni siquiera representación de los organismos de salud de los Estados esto lo reunieron aparte no sé qué información tengas tú pero esta es la información que tú tienes es la real Alberto y yo creo que aquí el Consejo de Saludidad debería de haber sido convocado más bien a expertos a a a a a a microbiólogos a biólogos que hay excelentes a investigadores en el terreno que hay excelentes en este país a los clínicos y a los epidemiólogos con el propósito de dar un panorama muy amplio de lo que es el virus de lo que está alterándose de la incluso posibilidad de que esta porquenía mute y se convierte en algo diferente y con condiciones completamente diferentes ese es el punto ese es el este punto que acabas de tocar Francisco es una preocupación que algunos tenemos todo el esquema que se está planteando ahorita es con el esquema de perdón todo el planteamiento política pública actual es con el esquema del coronavirus actual pero no se está teniendo al menos tampoco se ha dicho públicamente a lo mejor lo tienen previsto en lo privado pero públicamente no se ha dicho que haya una dinámica de estudio tendiente a valorar la posible mutuación de la pandemia sobre todo al entrar en esta característica regional que tiene el país ¿tú sabes algo de eso? no 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 mira incluso te podría decir que por ahí en algún momento salió un reporte de los mismos chinos en donde existía la posibilidad de que hubieran encontrado una segunda cepa no se repitió ya ninguna revista seria hizo eco de esta mención el hecho es que como todo virus y tenemos ejemplos múltiples que no tienen relación con este pero donde quedan acantonados en el ser humano que se recupera y muchos años después pues te causa un problema ¿no? el mismo sarapión es de patina es de la maricena que te causa el desastre etcétera todo eso se va a tener que ir valorando al tiempo y esa es una investigación metodológica que tiene que llevar los investigadores para ver cuál va a ser la secuencia de este crecimiento viral en medios experimentales que sean lo más veraces posibles de traspolarlo a una condición normal es decir para que lleguemos al conocimiento de lo que va a causar en un futuro a lo mejor muchos de los pacientes que yo espero que no espero que no y esto ojalá lo entiendan la sociedad que nos escuche la 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 que va a pasar con aquellos pacientes que se recuperaron tanto en China como en dos partes del mundo ya están recuperando que tuvieron un problema obligatorio serio que ahorita están en perfectas condiciones ¿cuál va a ser la secuela? ¿pero cuál es la secuela a largo plazo? si llama la atención que han hecho mucho hincapié en que menores de 12 años no no este no corren mayor peligro etcétera y yo me doy cuenta de que la resistencia entonces de las nuevas generaciones es muchísimo más fuerte que la nuestra yo no sé si sea una cuestión genética de todo lo que inclusive nosotros hemos hemos logrado superar y obviamente en razón de esto pues nuestros hijos o nuestros nietos tienen un sistema inmunológico ya más más fuerte pues más sólido para enfrentar este tipo de cosas le pongo un ejemplo si uno de mis nietos de 6 7 años le da gripa y se duerme conmigo él a los dos días está perfecto yo duro una semana en cama su su contagio hacia mí es muchísimo más severo él sale muy rápido de la de la gripa y a mí me tumba y ahora vemos que dicen bueno estos que tienen menos de 12 años no les va a pasar nada y esto también tiene que ver con una mutación de los seres humanos con un con un sistema inmunológico más más fuerte le repito o qué está pasando no miren las condiciones indiscutiblemente de una persona como un servidor a los 73 años 74 que yo voy a cumplir de mis condiciones de crecimiento los profesionales etcétera a pesar de haber sido pues hijo de buena familia clase media bla 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 mi nutrición todo mi crecimiento es completamente diferente al desarrollo de mis nietos si su capacidad su capacidad de defensa a los 7 años si posiblemente sea o haya sido o sea mejor que la mía a los 7 años yo estuve expuesto a muchísimas condiciones donde no se protegía al periódico al niño y mis nietos están vacunados contra todo su sistema de inmunidad es mucho más activo que el mío si me entiende si perfectamente es posible que los jovencitos de hoy los pequeños los niños para el futuro con este contacto que tuvieron el que viene pronto la vacuna bueno eso de pronto hay que tomar en consideración es un año por lo menos que venga la vacuna que los desafiemos a esto que conozca su sistema inmune pues van a estar mucho mejor protegidos que nosotros eso sí pero no es consecuencia de mutaciones del ser humano el ser humano se está constantemente activando y desarrollando conforme a los desafíos habituales de su convivencia en el medio bueno adaptándose más bien ¿no? perdón adaptándonos de alguna manera así es ¿qué? entonces bajo esas perspectivas ahora ¿qué va a suceder con estos pequeños que ya se expusieron al virus o con estos adultos que eran adultos sanos que ya se expusieron al virus en un futuro este vamos a ponerle lo más cercano a 15 20 años eso no se sabe y eso hay que irlo siguiendo para tener las condiciones preventivas del futuro ¿no? ojalá desapareciera ojalá desaparezca como todo la gran mayoría de los patógenos que nos atacan el sistema de inmunidad los depura y ya no queda mayor cosa pero hay algunos que no y aquí no sabemos que va a pasar doctor ¿cómo podemos convencer a un gobierno de que es necesario que destine lo que se requiera para que podamos tener pues estudios investigaciones como lo que usted acaba de mencionar vamos a ver cuáles van a ser las consecuencias de quienes lo tuvieron de las generaciones que ya lo rechazaron en fin y estar pendientes de nuevas epidemias que puedan traerse pues a poner en jaque otra vez a la humanidad o las regionales que se pueden dar en nuestro país como se ha venido dando el dengue en algún lugar la malaria en otro en fin ¿cómo convencemos a un gobierno de que invierta en esto? yo creo yo creo que el el convencimiento no se va a dar con el como se ven las cosas ¿no? es un país que a pesar de que se hicieron esfuerzos muy grandes somos un país que creció con todos los males que usted quiera y más desde el pasado fuimos un país que creció para ser la potencia económica mundial y hoy estamos muy detenidos ¿cómo cómo hacer cómo convencer? yo creo que eso va a ser muy difícil yo creo que la obligación ahí va a ser la del secretario de salud y la de el doctor lo que lo que lo que lo que lo que tiene la posición política para hacerlo convencer al presidente de la república para que la inversión en salud y en investigación sea más allá de lo que en un momento dado fue nosotros teníamos un un PIP de prácticamente dos y esto Alberto lo conoce muy bien cuando llegó el doctor de la fuente nos fuimos a tres y pico y cuando llegó el doctor Julio Prens llegamos a cinco puntos y pico del PIP en salud en materia de salud hoy el PIP está por abajo de cuatro nuevamente que barbaridad con una población mucho mayor mucho mayor como vamos como vamos a hacer que estas dos personas el secretario y el subsecretario abren con el presidente y lo convencen seriamente a la inversión una inversión que es muy productiva incluso a corto plazo porque pues tenemos investigadores de altísimo nivel de altísimo nivel para que desarrollen productos vacunas etcétera etcétera y sobre todo conozcamos porque es muy fácil decir bueno que se produzcan vacunas pero para que esa vacuna funcione necesitamos primero saber cómo funcionaba el virus y cómo funciona nuestro sistema para poder activarlo es investigación biológica es investigación médica científica es este vamos costosa de la que investiga porque lo que nos va a dar resultados a nosotros en el conocimiento cada vez mejor de nuestro meditador y de nuestro meditano de nuestra respuesta al estímulo externo y a nuestro miedo y a nuestro meditador pues francisco de verdad ha sido muy ilustrativa esta charla agradecemos tu participación lamentablemente el tiempo de la televisión ya sabes que es implacable y estamos llegando al término de nuestra plática del día de hoy quisiera agradecerte tu participación francisco y esperar que dentro de pronto nos encontremos para volver a hablar sobre estos temas que son tan caros para la sociedad mexicana con muchísimo gusto Alberto va a ser verdaderamente como antes un gran placer estar contigo platicando muchas gracias francisco muy buenas tardes cuírateme mucho por favor y también línea proteja y no se hagan de casa gracias doctor gracias gracias por todo lo que ha expresado aquí que de alguna manera nos informa y bueno nos permite ampliar este nuestro campo de cuidados personales gracias cuídense mucho felicidades hasta luego pues Lilia muchas gracias por tu participación en este programa de reporte 10 no hombre al contrario que bueno que me invitaste muchas gracias gracias a usted por su presencia esperamos contar con ella en la próxima emisión muchas gracias ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión comuníquese con nosotros aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla mientras le invitamos a sintonizar reporte 10 la próxima semana a la misma hora por esta señal que siempre va contigo su propia opinión más toda la misma